¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Recuerdan el lamentable caso de este asesinato de un normalista en Guerrero, allá en Chilpancingo. Policías estatales primero quisieron cambiar la versión de los hechos. Dijeron que supuestamente el normalista los había amenazado y que ellos repelieron una agresión. Eso no fue cierto. El normalista no abrió fuego nunca. Y peor aún, la Secretaría de Seguridad de Guerrero y la Fiscalía en un lamentable papel empezaron a echarse la pelotita porque el policía que abrió fuego en contra del normalista se les fugó. Se les fue. De hecho, es prófugo de la justicia. Así que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha aceptado la renuncia del secretario de Gobierno, del secretario de Seguridad Pública y también está pidiendo la remoción de la fiscal del Estado. Por fin tenemos una gobernadora, porque pareciera que veía las cosas pasar y no hacía mucho, por fin tenemos una gobernadora que está actuando como se debe en este tipo de casos, con mucha seriedad. Lo más importante es que se dé con el policía prófugo, que rinda cuentas y que lo que está sucediendo en Guerrero, en lugar de tener violencia, tengamos paz. Esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente, encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que, con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo Estatal.